¿Cómo va a continuar la jornada? Bien, recordé el resto de las escuelas de Victoria y por la tarde viajó a Paraná a recibir los resultados con el gobernador de la provincia. Ministra, ¿y cuáles son las expectativas que tiene para esta jornada democrática? Nosotros tenemos buenas expectativas, ahora el pueblo está votando, está en sus manos decidir cuál es el destino, ¿no? ¿Qué ciudad quiere y qué provincia quiere? Nosotros hicimos una propuesta electoral, una oferta electoral, que se trata de la Victoria y la provincia en la que creemos y sobre este camino transitamos, lo hicimos con mucha convicción, con muchísimo amor, con muchísimo compromiso y bueno, esperamos que los resultados nos acompañen.